En el marco del 56 aniversario de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNCE, se abrió la convocatoria a un concurso fotográfico con mirada ambiental. Los interesados podrán participar para obtener premios o menciones, que serán evaluados por un jurado especializado. Bueno, la Facultad de Ciencias Forestales va a cumplir 56 años de su creación el próximo 16 de agosto de 2014. Entonces, en el marco de estos festejos, se va a abrir una convocatoria a un concurso fotográfico titulado Mirada Ambiental, que va a comenzar el viernes 1 de agosto, y culmina el 10 de agosto. Hay unas bases que se pueden consultar en la página web de la Facultad, fcf.unce.edu.ar Y cualquier otra consulta un poquito más directa, se puede escribir al correo electrónico info-medio.fcf.unce.edu.ar Se dictará una conferencia sobre estrategias online en la universidad, en el marco de la visita de un especialista de la Universidad de Alcalá, España. La jornada está destinada a directivos, docentes, investigadores, estudiantes e interesados en general. Vamos a recibir la visita de un profesor distinguido en el tema, que es Jaime Ollarzo Espinosa. Él actualmente tiene a su cargo proyectos interesantes y director de áreas que hacen a la informática y a las innovaciones con TIC, en la Universidad de Lund, de Suecia, y en la Universidad de Madrid, de Alcalá, Madrid, de España. También dirige proyectos en Latinoamérica y en África. Ha aceptado la invitación para realizar una serie de actividades en nuestra universidad. La Facultad de Humanidades, así como las otras facultades de la UNCE, apoyan permanentemente este tipo de formación de posgrado, porque creemos que fundamentalmente en el tema de educación, todo el tema de las innovaciones pedagógicas, redundan en beneficio de la formación del estudiante. Así que siempre tratamos de que podamos hacer este tipo de actividades. Es muy importante para la facultad nuestra, ¿no? Además, como decían anteriormente, las innovaciones en educación, con la ayuda de las TIC, es importante para poder pensar en una universidad más abierta.